Vámonos, 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 hace una mano, ventele a ver si cuento seguro ¡Eso! 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 ¡Ahí está! Se defiende como gato boca arriba ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se defiende como gato boca arriba! ¡Eso! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahá! 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 ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡De la cueva del jabalí! ¡Ele tiro a la plaza! ¡Y lo busca! ¡Lo quieren pintolar! ¡Lo busca! ¡Lo quieren pintolar! ¡Ahí está! ¡La cueva del jabalí! ¡No quieren pintolar! ¡Se la va llevando! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡Hasta que lo enlaces! ¡Hasta pasado mañana a las 3 de la tarde! ¡Asegúrenlo! ¡El centenario! ¡Del municipio de Jacoba! ¡Asegúrenlo! ¡Y se baja! ¡Si ya está asegurado! ¡Si ya está asegurado! ¡Puede bajar! El corazón me va a olvidar Miren la niña La cueva del sabaní ¿Qué quieren que yo lo olvide? Cuidado, cuidado, cuidado Qué hermosura La desramada ¿Con las zapatas maduras? Eso, alárquense Esa vaquilla se estruca Se vienta Eso, eso Vámonos El giro de la libertad Hay de los marzanos Irina va a estar descubriendo Qué buena monta Se defiende Está girándolo Estando filo Se girando por su propio eje Y miren lo van Miren lo van De el giro de la libertad Chico aterrizo y se rompió en el pantal Vámonos 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 Está girando Vámonos Y se vio Se vio Se vio Aguas con las manos Aguas con las manos Purificaron Se abre la puerta Vámonos Eso Está corcobiendo Está corcobiendo Vámonos Eso A uno, mano ¡Vamos! ¡Eso ya está! Falló un parado, compuso la figura. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ya bien! ¡Eso! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Se está percomiendo! ¡Se está defendiendo! ¡Cómo va su boca arriba! ¡Se defiende! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Se compone! ¡Cerrado! ¡Puérrenle las escuelas! ¡Vámonos! 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 ¡Cierren la puerta! ¡Cierren la puerta! ¡Vámonos! ¡Míralo más! ¡Se defiende! ¡Como va su boca arriba! ¡Ahí está! ¡Girando! ¡Al lado de la garrocha! ¡Al lado de la garrocha! ¡Dando giros de 360 grados! ¡Y lo busca! ¡Lo quiere empitonar! ¡Llega al lado de la garrocha! ¡Girando sobre su propio eje! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡Lásenlo! ¡Míralo! ¡Cuidado! ¡Le hubieran puesto corneras! ¡Vámonos! ¡Ahora al lado del estribo! ¡Está girando al lado del estribo! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Está girando! ¡Está girando! ¡Vámonos! ¡Júdenle las escuelas! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Vámonos las escuelas! ¡Cierren la puerta! ¡Cierren la puerta! ¡Cierren la puerta! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡Hasta que lo lajes! ¡Nos asustique! ¡All Zo! ¡Siéntale cuadrín! ¡Sientale cuadrín! ¡Oh! ¡Júntalo! 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 ¡Júntalo!